BISCAL Le he contado, le he contado uno cortito, después que lo estuve más largo Esto era, esto era... Esto era Andoca por el supermercado Y Andoca por el carro Y así... Y yo a uno... Y se lo toque ¿Yo que hace, cojones? Digo, mira, que se me ha perdido, eh y se ira, y a mí también, y me dice esto, por lo que podemos hacer, búscalos los dos juntos, y dice, ya dale, nos buscamos los dos juntos, y luego el otro dice, ¿cómo es la tuya? y se ira, para mí a él, rubia, con los ojos celestes, los labios gorditos, un escote, y viendo aquí, y en fardita, y viendo aquí, y le dice, oye, ¿y la tuya? y se va a mí que lo haces por culo, cabrón, vamos a buscar la tuya. Ya ha contado uno, ¿vale? Ya ha contado uno, el sitio del mono, ¿vale? En nota, en nota, en nota que me va a pedir trabajo, un solo, y dice, ira, que vengo a pedir trabajo, y dice el otro, ¿qué dice, cojones, que me va a venir a pedir trabajo, como está la cosa, la crisis, yo no tengo trabajo, y para ti, dice, ira, por favor, que tengo tres niños, que no tengo comer, que no tengo luz, que no tengo odio, y dice, ira, y dice el dueño, ira, lo que puedo hacer, lo que puedo hacer, darte un disfraz de mono, y te pones a ser mono, y se va a ver, y eso, quiere dar disfraz, se pone el disfraz, y se pone a ser, mira, odias a ser bonito, y eso, piensa, piensa que se conoce el mono, y eso, y eso, en un salto, y eso, con un salto, marda, se pone a la jaula del león. ¡Vamos el león! 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 Mira, obviance, obviance, ¿vale? Obviance, ¿cómo sería el león de Cádiz, ¿vale? ¿Cómo se leó? ¿Cómo se leó? ¿Cómo se leó? ¿Cómo se leó? Antes del león también tenía más arte que la nota. ¿Y eso? Vamos por el paypalón. ¡Vamos por el león! ¡León! ¡Ay, el león! Y eso con un santo maldado, ¿se cuándo has hablado del león, no? Y dice el no, ¡Ay, andé metió yo! ¡En las olas del león! ¡Y ahora el león lentamente hay pa... ¡Ay, el león! ¡Ay, el león! ¡Que viene pa mí! ¡Y el león lentamente hay pa... ¡Ay, el león, por favor! ¡Ay, el león, no paga nada, por favor! Y el león lentamente... ¡Ay, el león, por favor! ¡Ay, el león, no va a ganar, por favor! Y el león lentamente... ¡Ay, el león! ¡Ay, el león, no va a ganar, por favor! Y eso que se acerca el león y le dice ¡Ira, carajo, te cállate que nos van a despedir! ¡Ay, el león, no va a ganar! 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 ¡Ay, el león, no va a ganar!